qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy se pueden dar cuenta por acá donde estoy está un poco nublado estuvo lloviendo toda la noche y yo creo que en el transcurso del día va a volver a llover lo interesante es que me toca arbitrar cinco partidos y la cancha donde voy a estar como árbitro es al aire libre entonces bueno vamos a ver si la lluvia nos deja finalizar la jornada si nos agarra a medio partido porque bueno a diferencia de otros deportes en el voleibol cuando se presenta lluvia se tiene que suspender porque sería peligroso no seguir jugando entonces bueno vamos a ver qué tal nos va a ver si nos permite la lluvia trabajar todo el día no 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 Gracias por ver el video. 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 Nos agarró durísimo. Bueno, pues definitivamente fue lógico que las actividades se pararon. No se puede continuar. Si pueden ver, ya no se ve absolutamente nada de hacia afuera. Bueno, esperemos que pueda tener un regreso seguro a mi casa. Definitivamente hoy se jugó y se perdió. Definitivamente la lluvia nos detuvo el día. Pero bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. No te olvides de darle like a la página de Facebook, suscribirte al canal de YouTube y seguirme en mis demás redes sociales. No te olvides de siempre mantener el balón en el aire. Sí, aunque el balón esté mojado. Sí, aunque el balón esté mojado.